Dios Todopoderoso dice, La obediencia a Dios y la sumisión a su obra son la misma cosa. Los que se someten sólo a Dios pero no a su obra no pueden considerarse personas obedientes, y menos aún aquellos que no se someten de verdad, sino que son aduladores por fuera. Aquellos que se someten verdaderamente a Dios pueden sacar provecho de la obra y alcanzar una comprensión del carácter y la obra de Dios. Sólo estos hombres se someten verdaderamente a Dios. Tales hombres pueden obtener un nuevo conocimiento de la obra nueva y experimentar cambios nuevos de la misma. Sólo estos hombres cuentan con la aprobación de Dios. Sólo esta clase de hombre es perfeccionada, la que ha experimentado una transformación de su carácter. Los que reciben la aprobación de Dios son aquellos que se someten de buen grado a Él. Así como a su palabra y a su obra. Sólo esta clase de hombre está en lo correcto. Sólo esta clase de hombre desea sinceramente a Dios y lo busca de corazón. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. A la luz de estas palabras, quisiera compartir mi comprensión de la sumisión a Dios. Sí. Todo comenzó en marzo de 2016, cuando huí de China para escapar de la persecución y del arresto por el partido y practicar mi fe. Sí. Claro. Luego la hermana Shang, líder de la iglesia, fue a verme y me preguntó, ¿te gustaría asumir deberes de riego? Con gusto le contesté. Sería maravilloso hacerlo. Podré ayudar a otros a comprender la verdad y enseñarles el camino verdadero. Haré buenas obras. Claro. Así debió ser. Si los hermanos y hermanas que me conocían se enteraban de que cumplía deberes de riego, iban a admirarme y a respetarme. Eso haría que quedara bien. Sin embargo, cuando mis ilusiones habían crecido, la líder volvió a hablar conmigo. Dijo que algunas hermanas debían mudarse por emergencias, pero no habían hallado un lugar adecuado. Dijo que mi casa serviría y preguntó si podía cumplir deberes de anfitriona. Sentí una agitación interna mientras lo decía. Pensé que cumpliría deberes de riego. ¿Ahora iba a ser anfitriona? ¿No pasaría todo el tiempo en la cocina preparando comida? Sería mucho esfuerzo. Y sería muy humillante. En el mundo había participado en grandes negocios y había tenido mi propia fábrica. Mis amigos y familiares me consideraban una mujer fuerte. En casa tenía una nana que lavaba la ropa, que cocinaba y limpiaba. Ahora yo debía asumir ese papel para otros. No quería verme en esa posición, pero pensé que las hermanas no tenían dónde vivir y no podían cumplir sus deberes en paz. Además, mi casa era adecuada, así que accedí renuente. Los días siguientes, en apariencia, cumplía con mis deberes de anfitriona, pero estaba agitada por dentro. Y empecé a sospechar. ¿Mis hermanos y hermanas creían que no era apta para los deberes de riego? ¿Por qué más me pedirían que fuera anfitriona? Si los hermanos y hermanas que me conocían se enteraban. Dirían que me faltaba la realidad de la verdad y que no podía cumplir otros deberes, que solo podía ser anfitriona. Sentí una gran inquietud al pensar en todo esto. Luego, pensé en la resolución que había hecho ante Dios. Sí. Que sin importar qué deber me asignaran, si beneficiaba la obra de la iglesia, lo cumpliría al 100%. Inclusive, si no me gustaba, me sometería para satisfacer a Dios. Exacto. Entonces, ¿por qué no podía someterme ahora que me pedían que cumpliera deberes de anfitriona? Oré a Dios, pero lo hice en silencio. Dije, «Oh Dios, Tú has decidido y dispuesto que cumpliera deberes de anfitriona, pero siempre quiero rebelarme y nunca puedo someterme. Dios, por favor, esclareceme y guíame para entender». Después, leí dos pasajes de las palabras de Dios para determinar si las personas obedecen a Dios. La clave es determinar si desean algo extravagante de Dios y si tienen o no motivaciones ocultas. Si las personas siempre hacen peticiones a Dios, eso demuestra que no les son obedientes. Sí. Te suceda lo que te suceda. Si no puedes recibir lo de Dios, si no puedes buscar la verdad, si siempre hablas desde tu razonamiento subjetivo y siempre sientes que solo tú tienes la razón e incluso eres igualmente capaz de dudar de Dios, tendrás problemas. Esas personas son las más arrogantes y rebeldes hacia Dios. Cierto. La gente que siempre le exige a Dios nunca puede obedecerlo de verdad. Si le haces peticiones a Dios, esto prueba que estás haciendo un trato con Él, que estás eligiendo tus propios pensamientos y actuando según tus propios pensamientos. En este sentido, traicionas a Dios y no tienes obediencia. ¿Cuál es la verdadera sumisión? Cuando Dios hace algo de acuerdo a tus deseos y sientes que todo es satisfactorio y adecuado y se te permite destacar, sientes que es muy glorioso y dices gracias a Dios y eres capaz de someterte a las orquestaciones y disposiciones de Dios. Sin embargo, si haces algo poco llamativo, con lo que no puedes destacar, que nadie valora, dejas de sentirte feliz y no te sometes. Someterse en circunstancias favorables es fácil. Si te sometes bajo circunstancias adversas, aquellas que van en contra de tu voluntad, que te debilitan, que hieren tus sentimientos, que te hacen sufrir en la carne y tener vergüenza, que no pueden satisfacer tu vanidad ni tu orgullo, que te hacen sufrir en tu corazón, entonces, de verdad, tienes estatura. Amén. Amén. Las palabras de Dios me mostraron que la sumisión verdadera no es una transacción, no cabe la elección. Así es. Me gustara o no hacerlo, me beneficiara o no. Si esto venía de Dios y ayudaba a la obra de la iglesia, debería someterme por completo. Es cierto. Pero, ¿qué hacía en lugar de eso? Cuando me pidieron que fuera anfitriona, no pensaba cómo ser considerada con la voluntad de Dios o cómo sostener la obra de la iglesia. Solo pensaba si iba a poder presumir, hacer que otros me admiraran y si mi vanidad estaría satisfecha. ¿Era eso someterse a Dios? No, no era. Pues no. Pensé en cuando fui líder de grupo. El líder de la iglesia siempre hablaba primero conmigo sobre la obra. Solía pensar que me respetaba mucho y que los demás me admiraban. Ningún esfuerzo era demasiado para mi deber. Sin importar lo difícil, me alegraba hacerlo. Pero al enfrentarme con los deberes de anfitriona, me volví negativa. Pensaba que era humillante. No estaba a mi altura. No importaba cuánto me esforzara, ese esfuerzo sería invisible para otros. Por eso sentía aversión y no quería hacerlo. Justo entonces pude ver que antes me esforzaba tanto para mis deberes, porque presumía y hacía que los demás me admiraran. Los deberes de anfitriona, sin embargo, no podían satisfacer mi enorme ambición interna. Por eso no me sometía. Entonces, me di cuenta de que siempre había tenido preferencias y elecciones personales en mi deber, que solo pensaba en mi reputación, mi estatus y en mi beneficio. No buscaba la verdad ni me sometía a Dios. Sí. Después, leí estas palabras de Dios. Quienes ponen en práctica la verdad, aceptan el escrutinio de Dios en sus acciones. Cuando aceptas el escrutinio de Dios, tu corazón se corrige. Si solo haces las cosas para que otros las vean y no aceptas el escrutinio de Dios, ¿tienes a Dios en tu corazón? Las personas así no tienen un corazón temeroso de Dios. No siempre hagas las cosas para tu propio beneficio. No siempre consideres tus propios intereses y no consideres tu propio estatus, imagen o reputación. No tengas en cuenta los intereses de la gente. Primero, debes considerar los intereses de la casa de Dios y hacer de ello tu principal prioridad. Sé considerado con la voluntad de Dios. Contempla si has sido impuro o no en el cumplimiento de tu deber. Si has hecho todo lo posible para ser leal, completas tus responsabilidades y lo das todo y has pensado de todo corazón en tu deber y en la obra de la casa de Dios. Tienes que meditar sobre estas cosas. Considéralas con frecuencia y te será fácil cumplir bien con tu deber. Amén. En las palabras de Dios, haya un camino de práctica. Debía aceptar el escrutinio de Dios en mi deber y tener un corazón temeroso de Dios, poder renunciar a la ganancia personal y solo hacer lo que beneficiara a la casa de Dios. Amén. Tiene mucha razón. Tras entender la voluntad de Dios, dije esta plegaria. Ajá. Oh Dios, estoy dispuesta a aceptar tu escrutinio. Ya no me concentraré en lo que otros piensen de mí. Solo quiero poder someterme a tus disposiciones y cumplir bien mi deber de anfitriona. Ajá. En los días que siguieron, mis hermanas sabían que recién había llegado a este país extranjero y que me costaba trabajo comprar. Así que hallaron tiempo para ir a comprar productos básicos conmigo. Ajá. Estaban muy ocupadas con sus deberes, pero me ayudaban con los quehaceres de la casa cuando podían. Gracias a mí. Cuando tenía un problema, hablaban conmigo de las palabras de Dios y de sus propias experiencias para ayudarme. Sí. Gracias a Dios. Ninguna de estas hermanas me despreció ni se apartó porque solo era anfitriona. Gracias a Dios. Llegué a apreciar que no existen cosas más o menos importantes cuando cumples deberes con los hermanos y hermanas. Así es. Solo cumplimos nuestros deberes y obligaciones ante Dios. Gracias a Dios. Tras esta experiencia, pensé que podía someterme un poco a mi deber. Pero al no tener comprensión real de mi naturaleza ni de mi esencia, aún no abandonaba por completo mi búsqueda de fama y estatus. Cuando surgía una situación que no me gustaba, quedaba expuesta otra vez. Luego la líder de la iglesia me llamó para decirme que la hermana Shu había estado muy ocupada predicando el evangelio y me preguntó si podía disponer de mediodía cada sábado para cuidar a la hija de la hermana Shu. Me opuse de inmediato a la idea de tener que cuidar niños. Solía estar tan ocupada con mi negocio que ni siquiera había cuidado a mis propios hijos. Cuidar hijos ajenos me haría sentir una nana muy inferior. ¿Qué pensarían los hermanos y hermanas si se enteraran? ¿Cómo saldría a mostrar la cara? Pero pensé en las dificultades reales que la hermana Shu experimentaba y supe que si no la ayudaba, sentiría una gran culpa. Lo consideré un poco y accedí. Ese sábado por la tarde, fui a la casa de la hermana Shu. Apenas llegué hasta el atardecer. Cuando de pronto, la niña empezó a llorar y gritar por su mamá y yo no podía consolarla. Corrí por ahí buscando golosinas para darle y alegrarla. Le conté cuentos y le puse dibujos animados. Y finalmente logró dejar de llorar. Sí, gracias a Dios. Mientras caminaba de regreso a casa, tuve un pensamiento y fue este. Cuidar niños es algo muy difícil. Sí. Es agotador y servil. Y además no se nota. Mi agravio crecía mientras más lo pensaba. Sí. Cuando volví a casa, las hermanas hablaban con felicidad de las recompensas y experiencias que habían obtenido de sus deberes. Me sentí con envidia y frustración. Pensé entonces, ¿cuándo podré tener deberes de riego como mis hermanas con el deber que ahora cumplo? Friego ollas y lavo trastos o cuido niños. ¿Qué verdades obtengo de esto? La gente dirá que no tengo la realidad de la verdad y por eso soy capaz solo de tareas serviles. Este pensamiento me dejó aún más alterada. Esa noche, di vueltas en la cama. Fui incapaz de dormir, así que volví ante Dios para orar. Dije, Luego leí las palabras de Dios. El carácter corrupto del hombre se esconde dentro de cada uno de sus pensamientos e ideas, dentro de los motivos detrás de cada una de sus acciones. Se esconde en cada punto de vista que tiene el hombre acerca de todo y dentro de cada opinión, entendimiento, punto de vista y deseo que tiene en su acercamiento a todo lo que Dios hace. Está oculto dentro de estas cosas. Amén. Hay un carácter satánico corrupto profundamente arraigado en las personas. Se convierte en su vida. ¿Qué es exactamente lo que la gente busca y desea obtener? Bajo la fuerza impulsora de un carácter satánico corrupto, ¿qué ideales, esperanzas, ambiciones, metas de vida y rumbos tienen las personas? ¿No son contrarios a las cosas positivas? En primer lugar, la gente siempre quiere tener prestigio o ser famosa. Desea obtener mucha fama y prestigio y honrar a sus antepasados. ¿Son positivas estas cosas? ¿No concuerdan en absoluto con las cosas positivas? Es más, es más, son contrarias al hecho de que la ley de Dios tiene dominio sobre el destino de la humanidad. ¿Por qué digo esto? ¿Qué tipo de persona quiere Dios? ¿Quiere una persona con grandeza, famosa, noble o increíble? No. No. Entonces, ¿qué tipo de persona quiere Dios? Quiere una persona que tenga los pies bien puestos en la tierra y busque ser una criatura de Dios capacitada, que pueda cumplir el deber de una criatura y pueda atenerse al sitio que debe ocupar un ser humano. Así pues, ¿qué le trae a las personas un carácter satánico corrupto? Oposición a Dios. ¿Qué sale de las personas que se oponen a Dios? Dolor. Dolor, destrucción. El dolor no es ni la mitad. Lo que ves ante tus ojos es dolor, negatividad, debilidad, resistencia y agravios. ¿Qué consecuencia traerán estas cosas? La aniquilación. Esto no es un asunto menor ni un juego. Amén. Tras leer las palabras de Dios de juicio y revelación, me sentí muy avergonzada. reflexiones sobre mí misma. ¿Por qué no logro someterme a las situaciones que Dios dicta? Buena reflexión. ¿Por qué no acepto los deberes que parecen no ser importantes? Siento que otros me desprecian por cumplirlos como si fuera inferior. Siento que no soy nada, que no puedo llevar la cabeza en alto, que no valgo nada. Siento que solo los deberes importantes en los que puedo destacar y ganar la admiración y estima valieran la pena. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, descubrí que aún me controlaba mi deseo de fama y estatus. Yo vivía según venenos satánicos como hazte fama y échate a dormir. El hombre lucha hacia arriba, el agua fluye hacia abajo. Al igual que un árbol vive por su corteza, el hombre vive por su rostro. Estos venenos se habían enraizado en mí y se habían convertido en mi vida. Me habían vuelto arrogante y engreída. Amaba que otros me admiraran. Me encantaba tener reputación y estatus y los consideraba objetivos de vida que alcanzar. Me di cuenta de que eran los mismos objetivos que buscaba la gente en el mundo. Cierto. Sí. Eso es cierto. Antes de empezar a creer en Dios, solía ser muy competitiva. Trabajaba de sol a sol y me agotaba con el trabajo para que mi fábrica tuviera éxito. Cuando visitaba mi pueblo natal y mis amigos y familiares me saludaban cálidamente y me consideraban una mujer fuerte, conseguía saciar mi gran vanidad y estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Tras haber ganado mi fe, seguía viviendo bajo esas ideas. Cumplía mi deber por la reputación ni para mi propio beneficio. Yo era feliz si otros me admiraban por ese estatus. Si perdía el estatus cuando no podía sobresalir, me volvía negativa e infeliz. Me resistía a Dios y resistía la situación que Dios había dispuesto. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que estos venenos satánicos solo me traían dolor. Es cierto. Y hacían que me rebelara contra Dios y lo desafiara. Si seguía en ese tipo de búsqueda, terminaría incurriendo en el odio de Dios y Él me eliminaría. Es así. Sí, es cierto. Sí, lo es. Cuanto más lo pensaba, más temía por el camino que estaba siguiendo. Me apresuré a orar y arrepentirme ante Dios. Ya no quería buscar renombre y estatus ni admiración. Quería buscar ser un ser creado en línea con las palabras de Dios. Amén. Después de orar, mi corazón pudo aquietarse. Durante mis devocionales del día siguiente, leí estas palabras de Dios. Muy bien. Crees en Dios y lo sigues y por tanto, en tu corazón debes amarlo. Debes apartar tu carácter corrupto. Buscar cumplir el deseo de Dios y debes cumplir con el deber de una criatura de Dios. Como crees en Dios y lo sigues, debes ofrecerle todo a Él y no hacer elecciones o exigencias personales. Debes lograr el cumplimiento del deseo de Dios. ¿Cómo fuiste creado? Debes obedecer al Señor que te creó porque inherentemente no tienes dominio sobre ti mismo ni capacidad para controlar tu destino. Como eres una persona que cree en Dios, debes buscar la santidad y el cambio. Como eres una criatura de Dios, debes ceñirte a tu deber, mantener tu lugar y no excederte en tus deberes. Esto no es para limitarte ni para reprimirte por medio de la doctrina, sino que es la senda por la que puedes cumplir con tu deber que es el que pueden lograr y deben lograr todas las personas que actúan con justicia. Amén. Leer las palabras de Dios me llevó a entender que como ser creado, debía someterme a la decisión y las disposiciones de Dios. Amén. Debía buscar la verdad y buscar cambiar mi carácter. Este es mi deber y es lo que debería buscar. Amén. Cierto. No me gustaba la situación que Dios había dispuesto, pero Dios solo tiene buenas intenciones. Es cierto. Lo había organizado cuidadosamente para purificarme y cambiarme. Ya no podía buscar reputación y posición ni ser quisquillosa con mi deber. Así es. Debía concentrarme en buscar la verdad y aceptar el juicio y castigo de las palabras de Dios para resolver mi carácter corrupto. Amén. Ahora era necesario cumplir mi deber correctamente. Gracias a Dios. Maravillosa reflexión. Gracias a Dios. Durante los días siguientes, dejé de concentrarme en que pensaban los demás de mí y cumplí mi deber ante Dios. Es tu pelo. Amén. A veces cuando los demás hacían sus deberes y no podían cuidar a sus hijos, me ofrecía para cuidarlos. Gracias a Dios. Es maravilloso. Cuando veía que los hermanos y hermanas predicaban el evangelio y reían más gente ante Dios, sentía felicidad en el corazón. Gracias a Dios. Así es. Aunque no podía destacarme en mi deber, podía tranquilizar a los hermanos y hermanas y cumplir en silencio con mi parte en la expansión del evangelio del reino. Eso es de gran importancia. Sí. Así es. Mientras cumplía deberes de anfitriona y ayudaba con el cuidado de los niños, aunque no satisfacía mi vanidad ni mi prestigio, me resultaba muy gratificante. Cierto. Sabía que buscar reputación y posición no era el camino correcto. Cierto. Someterme a las decisiones y disposiciones de Dios y esforzarme en mi deber era lo que debía buscar. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Llegué a apreciar realmente que todo es importante en los deberes en la casa de Dios. Sí. No importa que deber cumpla, siempre hay lecciones por aprender y verdades que debo practicar. Amén. Mientras me someta y busque la verdad, seré recompensada. Esto me enseñó cuán justo es Dios y que no favorece a nadie. Cierto. Haber logrado esta pequeña comprensión y cambio es una recompensa que Dios otorgó a mi vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.